Varias provincias de nuestro país continúan afectadas por las inundaciones y lamentablemente en las últimas horas se han visto en algunos casos afectadas por inundaciones, vientos, huracanados y hasta granizo en las últimas jornadas. El subsecretario de Seguridad Interior, Juan Carlos Morán, recorrió las zonas afectadas. Vamos a destacar por otra parte que las precipitaciones, concretamente en la localidad santafesina de Merincué, acumularon 100 milímetros y ocasionaron el colapso en la defensa norte del casco urbano, por lo que las calles quedaron totalmente inundadas en esa localidad. Hay habitantes autoevacuados mientras los pronósticos prevén nuevas lluvias a partir del jueves. El jefe comunal, Gabriel Rébora, subrayó que había que hacer un canal, una contención, pero destacó que no se hizo nada de nada en los últimos años. Rébora dijo que la situación en la ciudad por el crecimiento de la laguna es desastrosa y denunció el abandono de las autoridades nacionales. La laguna de Merincué forma parte del sistema de cuencas del sur santafesino, lo mismo que la Picasa, y está ubicada a 100 kilómetros al norte del límite de la provincia de Buenos Aires. El mapa de nuestro país está atravesado de norte a sur por las inundaciones. Ciudades de 20 provincias sufrieron las inclemencias del tiempo. Después del agua y de calcular las pérdidas, viene la vuelta al hogar y la reconstrucción. Tucumán, Comodoro, Rivadavia y Corrientes son algunas de las zonas más castigadas. La realidad es que hemos sufrido una situación de emergencia climática en localidades de casi 20 provincias del país en lo que va del año. Con situaciones más graves y más visibles a nivel nacional, como han sido Comodoro y Chubut, con Tucumán, con la Madrid, ahora la situación de Corrientes, el sur de Santa Fe, pero han sido casi 20 provincias con localidades aún pequeñas afectadas. Situaciones que se dan por dos causas principales. Por un lado está el cambio climático con mayor cantidad de precipitaciones en general, menor capacidad de absorción de la tierra, en algunos casos deforestación. Pero por otro lado, por la desidia del gobierno anterior que tuvo 12 años para hacer obras con crecimiento económico y que no se hicieron en muchos lugares, obras nacionales o provinciales. Nosotros hemos estado atendiendo toda la problemática a través de un sistema nuevo que se llama SINAGIR, que se construyó a través de una ley el año pasado que fue por unanimidad y que empezó a implementarse a partir de enero, que lo preside el jefe de gabinete, Marcos Peña, y lo integra en distintos ministerios. Esto es un abordaje integral, un abordaje interministerial que hace mucho más eficiente la presencia del Estado en la ayuda con la gente. En la primera etapa hemos estado presentes en cada uno de los lugares con ayudas de módulos alimentarios, de insumos para la emergencia, de desarrollo social. Los soldados y el Ministerio de Defensa, por orden del Presidente de la Nación, han estado acompañando en general a todos los evacuados. Y veamos un dato fundamental en esta situación, cómo va a continuar el tiempo, básicamente en estas zonas afectadas por inundaciones. Nos lo cuenta Gaby, Andriete. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, Daniel, muy buenas noches. Y las condiciones meteorológicas mañana en toda la región serán de buen tiempo, con aumento ligero de nubosidad, que comenzará a ingresar desde el oeste, neblinas durante la mañana, una mañana fría y una tarde fresca, con temperaturas máximas en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, también sur de Santa Fe, que rondarán los 18 grados. Pero atención que a partir del jueves aumentará mucho más la nubosidad y posiblemente a partir de la tarde comiencen a desmejorar las condiciones meteorológicas. Las próximas lluvias en todo el noroeste de Buenos Aires, sur del litoral, se esperan recién para el día viernes. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires tendremos condiciones de tiempo fresco, mañana también con temperaturas bastante bajas en la mañana, con 9 grados de temperatura mínima en área urbana, 7 grados en áreas urbanas y además en áreas urbanas la posibilidad de bancos de nieblas y neblinas. Buenas condiciones meteorológicas con cielo apenas algo nublado, máximas que rondarán los 17 grados. A partir del jueves comenzará a aumentar la nubosidad. Si bien es baja la posibilidad de que desmejoren las condiciones meteorológicas con alguna lluvia, se van a registrar recién a partir de la tarde. Con la continuidad de vientos del sector este seguirá la humedad, seguirá el tiempo fresco, con 11 grados de mínima, 16 grados de temperatura máxima. Y como les decía anteriormente, aumenta la probabilidad de precipitaciones a partir del viernes, donde tendremos cielo prácticamente cubierto durante todo el día, lluvias y lloviznas intermitentes, con 14 grados de mínima y 16 grados de temperatura máxima. ¡Gracias!